hola amigos cómo están bienvenidos a una nueva receta para esta mantequilla vegana necesitamos un cuarto de taza de leche de soya más una cucharada más también necesitamos media taza de aceite de coco refinado más dos cucharadas más también una cucharadita de licitina de soya la licitina de soya nos va a ayudar a emulsionar esta mezcla media cucharadita de goma xantana esta nos va a ayudar a estabilizar la mantequilla dos cucharadas de aceite vegetal una cucharada de levadura nutricional una cucharadita de sal si es que la quieren con sal y media cucharadita de vinagre de manzana y estos son los ingredientes comenzamos agregando el vinagre a la leche de soya la sal y la lavadura nutricional vamos a mezclar muy bien y dejar reposar por 15 minutos y así nos queda esta mezcla enseguida nos vamos a ayudar con una licuadora manual aquí tengo el aceite de coco y el aceite vegetal en un frasco de vidrio pueden usar un frasco de vidrio o de plástico pero que tenga el fondo plano para que no vaya a haber problema con la licuadora manual y agregamos al frasco la goma xantana también la licitina de soya tengan cuidado al manipularla porque es un poco pegajosita y es difícil quitársela de los dedos manejanla siempre con una cucharita ahí quedó y vamos a licuar a velocidad baja con pulsaciones así como lo están viendo dando pequeñas pulsaciones para integrar bien la goma xantana, la licitina y los aceites lo vamos a hacer por un minuto y así nos queda esta mezcla con un poquito de espuma ahora vamos a agregar la mezcla anterior al frasco muy bien enseguida vamos a licuar a velocidad baja con pequeñas pulsaciones por aproximadamente 3 minutos a la vez que licuamos hay que batir un poco con la misma licuadora manual para asegurarse que quede bien integrado toda esta mezcla así como lo están viendo también podemos subir y bajar un poco la licuadora manual para integrar muy bien esta mantequilla vegana también la puedes hacer en una licuadora o en un procesador de alimentos pero esta es la manera más práctica de hacerla nos ayudamos con una paleta de silicón o una cuchara para vaciar lo que haya quedado pegado en la licuadora y así nos queda esta mezcla nuestra mantequilla aún no está lista hay que refrigerar en un recipiente hermético entre una y dos horas y aquí les doy una idea pueden usar un recipiente para hacer hielos para llenar los orificios con mantequilla y congelarlas les recomiendo que usen un recipiente que tenga de fondo de silicón para sacar más fácilmente la mantequilla y finalmente está lista nuestra mantequilla como pueden ver tiene una buena consistencia esta mantequilla lo pueden usar para cualquier receta vegana que requiera mantequilla tendrá una duración en refrigeración de 10 a 15 días y en congelación hasta 2 meses si te gustó esta receta por favor regálame un like y suscríbete aquí te dejo algunas opciones para saborizar tu mantequilla muchas gracias y hasta la próxima suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.